Y yo vi Iñaloni si casi yo Cuachiña tabi ni doyo Mue si cara Gustuchi inibayu Si caña yubilo yo Tabi cabi doy Mue si caña Takunti nasi bali Doviti na shikana Tulandona No ira tabi Mue si caña Mue si caña yubilo yo Ubi unikibin Guanyan tabi no yo Ubi unikibin Guanyan tabi no yo Ubi unikibin Guanyan tabi no yo Mue si caña yubilo yo Ubi unikibin Guanyan tabi no yo Ubi unikibin Guanyan tabi no yo Mue si caña Mue si caña Mi si caña Ubi unikibin Guanyan tabi no yo Gracias por ver el video